Ante el aumento de casos de COVID-19 en Risaralda, autoridades sanitarias del departamento, alcaldes y fuerza pública se reunieron para tratar el tema y las medidas necesarias para tratar de frenar el avance del virus que amenaza con colapsar las unidades UCI. Bueno, los temas que se trataron hoy en el PMU fueron primero las cifras del departamento para COVID de la semana pasada, se hizo el análisis de estas cifras del aumento de casos en todo el departamento, se tocó el tema de plan cosecha con todos los alcaldes y las personas involucradas y también se tocó el tema del nuevo conglomerado en la estación de policía de Dos Quebradas. Se conoció que en la estación de policía de Dos Quebradas hay preocupación ante dos casos de COVID-19 diagnosticado en dos detenidos que están en esas instalaciones. En este momento tenemos dos pacientes positivos, dos reclusos, ya se están programando muestras tanto para los otros reclusos y para personal de la policía. Las mismas que se han hecho en todos los conglomerados, toma de muestras a los pacientes que lo indiquen, obviamente el cerco epidemiológico, el aislamiento preventivo de algunas personas y la entrega de elementos de protección personal a las personas que están involucradas en la estación. Puentes cercanas y de manera extraoficial informaron a CNC Noticias Pereira que al interior de la estación de policía Dos Quebradas se sienten abandonados, pues a la fecha no han recibido el apoyo de las autoridades sanitarias con acompañamiento y entrega de elementos de bioprotección para prevenir contagios.